Mientras tanto, Sergio Vargas parece que hace comentarios racistas a sus compañeros estando en una ciudad misteriosa europea, mi amor. Está en Europa. Y eso que era el negro muño malo también, pero no hay nada más racista, digo yo, que un moreno. Pero déjame decirte que Sergio Vargas tiene un color muy bonito, muy asentadito. ¿Y qué es lo que dice Sergio Vargas? Me tiraron el video como si eso no tuviese audio, pero bueno. Pero si se pierde algo por aquí, nosotros nunca parecemos ladrones, somos eso. No se me pegue por donde yo camino, que yo no quiero estar bajo sospecho. Por favor, por favor, por favor. Si se pierde algo por aquí, los únicos que parecemos ladrones somos nosotros. Y es verdad, uno de ellos tiene cara de crimen. ¡Ah, ese es Varsovia de cabada! ¿Es el de cabada? ¿Es el de cabada? ¿Tiene cara de delito? ¿Es el camarógrafo de Varsovia? ¿Y por qué? ¿Por qué es negro? No, pregúntale a Sergio, mi amor. Pregúntale a Sergio. ¿Es el primero Moreno y fue el que hizo el comentario racista despectivo? ¿Es como un mercado donde están ahí como un mercado o no? ¿Están por las calles de Andalucía? ¿Es como las pulgas? Ajá, con una reguera. Chequen bien, chequen, mira. Como una reguera. La gente está comprando ropa, tú ves, como usada. Como una reguera. Serio, por Dios, no me digas que tus outfits son de ropa usada europea. Owlet, owlet, owlet. Por eso es que dice que si se pierde algo, porque todo está como muy expuesto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De repente? Los únicos de cada lado no son ellos. Vamos a ver. Tú ves el mercado, tú ves, el mercado de aquí. Sí. Ya, pues ya. Allá no está la insuperable y el sujeto comprando cosas. Allá atrás, mira, mira. Veamos la insuperable. Allá está, mírala, mírala. Miles y miles de dólares. No, 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 no. Siempre supuestamente la Luis Bustón original. No, vamos a ver. Ya los videos que pusimos demuestran lo contrario. Esos no son hechos. Esos no son ellos. No, más respeto. El insuperable, no lo dan a ella por la ver hoy. Pero me gusta, me gusta siempre la forma de Sergio porque se ríe de las realidades. Tiene un humor negro, sabroso. Es verdad que los únicos que tienen pinta de delincuentes son ustedes, ¿verdad? Estoy contigo, Sergio. No dijiste mentiras. Bien.